¡Wow! Esto ya es demasiado contenido. Salieron tantos trailers la semana pasada que en ningún momento tuve tiempo de respirar, y por motivos personales, obviamente no pude abarcarlos a todos. Pero ahora, esto es otra cosa, y esto involucra el gran contenido de Pixar. Y si conoces bien el canal, sabrás que es el tema más extenso que tengo. Así que, dejemos de alardear, y vamos con el título de este video. Los Increíbles 2 por fin ya lanzaron su primer trailer. Pixar ha aprovechado el inicio de las Olimpiadas de Invierno para lanzar este primer vistazo, y debo decirles que se ve increíblemente genial. Al inicio de este, podemos observar que efectivamente esa secuela iniciará por donde terminó la primera, en el ataque del hombre subterráneo, que respectivamente, ahora conocemos sus intenciones, robar un banco, pero aunque el regreso de la vieja escuela tenga buenos resultados, parece que aún son de temer e ilegales, y de alguna forma muy segura, parece que la familia Parr tendrá que huir y seguir ocultándose de la sociedad, solo que ahora con menos impacto. Y si bien recuerdan lo que dije en este video, mencioné que habrán nuevos supers, y ahora sabemos por qué. Nick Fury, digo, Frozano dice que alguien magnante se le acercó para hablar de cosas super, reunir y lanzar nuevamente a los superhéroes a la luz, y si viajamos al pasado, en la primera película, Síndrome atraía a héroes con esta misma iniciativa, así que habrá que tener cuidado con este sujeto, que se parece a Saul Goodman de Breaking Bad. De hecho, aquí parece que hay varios héroes cerca del avión. Al parecer las filtraciones eran ciertas, Elastigirl tomará riendas de su grandeza, y ahora ella estará más involucrada en asuntos de super, como lo hacía Bob en la primera película, y por el contrario, ahora el señor increíble será cargo de todos esos problemas parentales combinado con superpoderes. De hecho, esta premisa es muy interesante ya que nos habla sobre cómo es la niñez de un superhéroe, cómo será criarlo y educarlo, así como pros y contras de tener superpoderes. Nunca hemos visto cómo la familia Kent crió a Superman, o cómo sería ver al hombre araña en el puesto de padre. Esta nueva premisa se ve alucinante y fresco contando contenido de superhéroes, y así como está haciendo otras franquicias, la mujer tiene un enorme levantamiento sobre ellas, y está dando un fuerte mensaje sobre toda la sociedad. Puede de que esto se trate a la película, que Elastigirl sea elegida para dar alusión a la importancia de la fémina. Estando tan cerca de los sesentas, esto podría explicar de por qué solamente le eligieron a ella con esta iniciativa, y Bob se haya quedado fuera. Aunque, sin lo sincero, el poder de la superfuerza es completamente más útil que el de la elasticidad. Así que, ¿por qué? ¿Por qué Bob parece que está siendo apartado? Una posible respuesta es de que algún modo Bob esté perdiendo sus poderes. Como verán, en el único momento en que los usa, es al iniciar el trailer, y eso es más que decir. Y checando el teaser de las olimpiadas, se ve que el hombre subterráneo soporta sus golpes. Puede de que tengan la misma fuerza, pero dudo mucho que alguien que luchó y venció contra un enorme robot, pueda ser detenido tan fácil. Puede de que sea eso, o simplemente, él también es un super. Y como he dicho tantas veces, eso es solo suposición. Además que no se ha visto más sobre esta película, así que no se enojen si resulta ser mentira o verdad. Aún no podemos decir qué es lo que va a pasar o qué cosas van a suceder, así que está abierta la posibilidad a tantas cosas. Simplemente, habrá que esperar. Así que con esto dicho, nos vemos en el próximo estreno.